¿Qué es el programa Harmony? Estoy muy orgulloso del nacimiento del programa Harmony. Este es un programa que vino gestándose en el último tiempo, con la idea de abarcar un grupo de gente mayor, digamos que nunca se había tocado en el taekwondo, siempre de alguna manera el taekwondo estaba destinado a los adolescentes, ya hemos tocado la parte de los niños como para hacer algo mucho más apropiado y creo que era hora de hacerlo algo para los adultos. Ya hemos hecho una pequeña presentación, más que presentación hemos hecho una prueba para recibir un poquito el feedback de la gente, que ha sido muy muy bueno, que gustó muchísimo, y que creemos que esto de alguna manera va a conseguir un nuevo público, o sea que los instructores van a poder dirigirse a las personas no digamos necesariamente viejas, sino simplemente mayores, que no puedan ponerse a un ritmo que se pone el adolescente, y creo que esto de alguna manera es algo como revolucionario, es algo que parece algo simple, pero es una solución a un montón de gente que de alguna manera estaba esperando su lugar. Y por otra parte, el mundo viene evolucionando, y ahora los adultos de alguna manera, si antes una vida terminaba activa a los 60 años, hoy una vida activa termina a los 80 o a los 90. Entonces, tenemos gente ya de esas edades que está practicando, pero no lo puede hacer al ritmo de un taekwondo común. Por lo tanto, hemos hecho una adaptación que es maravillosa, que de alguna manera no quiero adelantar acá la parte técnica, pero sí quiero decirles que no dejen de embeberse en esto, que va a ser algo maravilloso. También quería comentarles que hemos recibido el apoyo del CEF, que es una rama que da exactamente cursos en Europa y en nuestro país, en Argentina, y que ellos tienen un método de gimnasia para el adulto mayor, entonces todo esto va a ir acompañado para que nuestros instructores lo tengan. Así que va a ser esto maravilloso y vamos a hacer la presentación internacional que todavía no lo hemos tenido decidido ni cómo ni dónde, pero va a ser. Por otra parte, también quería comentarles algo maravilloso, que es la nueva web, o por así decir, la nueva presentación que tiene la web, que yo me gustaría que miren un poquito mi presentación, que la puse ahí adentro, como este fabuloso papel de regalo que cuando somos chicos nos quedamos impresionados, pero es el contenido lo que tiene y yo creo que se ha hecho un trabajo maravilloso y que las cosas entran por los ojos. Y en este caso hemos seguido nuestro instinto y hemos seguido el trabajo que hizo este maravilloso comité de comunicaciones que está con Steven Ryan, con Paco Ferrando y con Fabián Izquierdo, que han terminado por darnos un producto maravilloso. O sea que creemos que la ITF, en definitiva, es muy importante, los proyectos, como el proyecto Armonía, pero también es las comunicaciones, cómo llevamos todos estos nuevos proyectos a la gente. Y el lugar, uno de los más hermosos, es esta nueva web, que les encomiendo que la miren, por favor. Quería también hacer una observación con respecto a todos los instructores y todos los practicantes que están contenidos en las bases de datos de la ITF, que esta ITF que hoy estamos liderando, digamos, tiene toda esta información nueva que le vamos proveyendo a través de las graduaciones, de los cursos, pero también toda la vieja que tenía cuando el general Choi estaba en vida, que nos proveyó el gran máster McCallum. Claro, en la fusión de esas dos bases vamos a encontrar algunas categorías, algunas personas que de repente ya no están, y que despacito las vamos a ir sacando, pero hoy vamos a encontrar todavía algunas informaciones que no están completamente correctas, pero con el tiempo y con la ayuda de todos ustedes, esto va a caminar perfectamente, porque además es algo que ya no es que usted lo tenga que poner, sino que ya directamente, activamente, la web la toma de, digamos, de las bases de datos actualizadas. Así que esto cada vez va a ir de mejor en mejor. Yo les agradezco y todo esto que sepamos que no es una persona, ni siquiera un comité directivo, sino que es todo el grupo de nosotros que estamos empujando y haciendo que esto sea cada día mejor y mejor. Con todo.